Vamos a por el camión, tiene que estar aquí Aquí Bristol, adelante Los hombres suyos tienen enemigos al centro de la roca Los hombres, enemigos que avanzan en 140 en nuestra posición Lo sabemos, lo sabemos, tenemos al antiaéreo Tomado, el antiaéreo tomado Un abatido, señores, un abatido, pero no sé si hay más Granada A cubierto Bienvenidos al canal de Guerra Virtual, bienvenidos al canal de Ross Perote En esta ocasión os aporto una nueva misión cooperativa Una misión que se denomina Dirty Night Está creada por el compañero Robert Lo más característico de esta misión es que es una misión ambientada con el mod británico Somos unidades británicas en esta ocasión Que es el mod que corresponde a las unidades del mod Q Comentaros, os voy a explicar un poquito el briefing por encima Y pasaremos a la acción directamente La misión la verdad es que es bastante compleja Y es una misión que os voy a enseñar el mapa Como podéis estar viendo, tiene muchos sectores La misión está pensada para que las diferentes unidades Pues tomen a cabo diferentes acciones en diferentes sectores Y está compuesta por tres unidades principales de combate Tres unidades de infantería Una unidad de dos hombres de tiradores Y cuatro elementos aéreos Dos helicópteros Y dos aviones Que harán las tareas de controlar lo que sería el apoyo aéreo enemigo En mi caso estoy en la unidad Bristol Y voy a trabajar conjuntamente con la unidad Liverpool Nosotros tenemos como tarea principal Se nos asignó el rescatar a un grupo de pilotos caídos Hay un helicóptero caído Nos van a insertar en este sector Y lo que tenemos que hacer es ir a por ellos y sacarlos de la zona Además aprovecharemos para limpiar esta zona aquí Tenemos un campamento enemigo Y acabar con todas las unidades antiaéreas del sector Para que nuestra fuerza aérea pueda disponer del espacio aéreo Y volar con cierta seguridad La zona central como podéis ver Es una zona donde sobre todo tenemos que neutralizar Lo que serían unidades de vehículos Y unidades aéreas para impedir que despeguen este sector Se encargará principalmente Lo que serían las unidades de combate aéreo Y por último La unidad Londres, la unidad de mando Junto con el apoyo de los tiradores Irá a intentar capturar a lo que sería el general de la zona Veréis como transcurre la misión En principio nosotros nos moveremos por esta zona Pero al final volveremos a base en más de una ocasión Y daremos apoyos a otro de los unidades Comentaros simplemente que la misión fue larguísima Duró 4 horas y 10 minutos Evidentemente os la he recortado Porque incluso en algún momento se hizo pesada por el cansancio Pero la verdad es que es una misión Que a mi me encantó El hecho de unijugar con estas unidades británicas Que no es tan común Y ahora que las aporta el CUP Las veremos más de vez en cuando Nada más Espero que os guste la misión Un saludo Y hasta la próxima Comunicación de la comunicación Bristol 5-0 Por ahora no te cambies Pequeña Alcanum Vamos a nuestro disparate César 5-0 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 6-0 6-0 Médico listo y operativo No idea where I'm going I'm gonna fail I had a 51 Come here Never 9815 15 Fcall me Mechan 186 18815 played I'm rolling I'm rolling I'm rolling I'm rolling I'm rolling De nuevo Si, te escucho Pero con toda la música 劫 Tirador selecto, listo Ingeniero, listo Vale, pues en principio Como esto no se mueve todavía Os voy a dar la numeración Comunicaciones, yo soy Para cuando nos digan que nos movamos Atento al 5-0 Y comprueba comunicación Con Liverpool Vale, señores Habéis visto nuestra posición Vamos a hacer de defensa Liverpool Que va a ir directamente hacia la casa abandonada O sea, veremos donde nos deja exactamente El helicóptero, pero tenemos que estar Muy atentos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, os voy a dar la numeración Pero he tenido que hacer cambios a última hora Porque no había visto que Yoshi era el RTO ¿De acuerdo? Yoshi, confirmación de comunicaciones Tanto 50 como 5-5 ¿Eh? Ya estoy aquí, mi teniente Yo hostia, me he dado Vale Méntete Ah, vale Valium, tienes el número 9 De apoyo de pesada ¿Vale? Venga Yoshi, me recibes El 9 El 10 es Raquito Y el 8 es Urza El médico Yoshi, me recibes Sí, sí ¿Cómo va el tema? Bien ¿Tenemos comunicación con mando? Estoy configurando las teclas Porque habitualmente no suelo utilizar la radio larga No, que van a despegar los aviones A ver, que tengo yo en la mochila Igual no podemos estar tanto tiempo en el teatro de operaciones Y son las 6 de la mañana En continuamente son totalmente de 10 Qué brutalidad, tío Qué peso ¿Pasero de 10? ¿En la mañana? 6.32 ¿Pasero de 10? Pues no, en 51 kilos ¿Eh? Te supero Vale, señores No va a hacer falta que vayáis ahora en orden Simplemente manteniendo la formación que tenéis ahora mismo Valium, ponte en la formación, por favor Vais a girar variación derecha Y seguiremos la carretera ¿De acuerdo? Nos iremos rumbo 2.4.0 Variación derecha todo el mundo Venga Pasad a Yoshi Que se vaya entreteniendo con el tema de las radios Que se ponga el último rufo Sígueme Vámonos Nos movemos Nos movemos, nenas Yo sí Por nuestro canal de Bristol Cuando tengas comunicaciones con 5.0 Me indicas En 40 cajas Venga chicos, ya habéis oído Tenemos a unos pilotos caídos Hay que sacarles de ahí como sea Y tenemos prisa Yo sí necesito esas comunicaciones Si no, te cambiaré la radio ¿Quieres dejarme la radio? Casi, casi Vale Vas a coger mi Bueno Que estás de campo y playa ¿O qué? A ver Eso, baja los brazos Que no estamos descansando Soldado Deja la radio en el suelo Y yo Coges mi bolsa Pero ten en cuenta Que llevas cosas mías ¿Vale? Igualmente irás pegado a mi culo Vale Cógela Repito Vale, voy a configurarla Un momento 5.5 Esto está bien configurado 5.0 Esto está bien configurado Pruebas de comunicaciones Pruebas de comunicaciones Por 5.0 Aquí Bristol Aquí Bristol Confirme en cambio Recibido Aquí Londres Bristol recibido Roger, Roger 5.0 Operativo Bristol Cambio y cierro A ver Bristol Nos movemos Rumbo 6.0 Daros la vuelta Y me seguís Vamos a los Merlin De acuerdo Nos movemos chicos Acaban de comunicar Un Harrier cayendo Harrier cayendo Joder Entre sector 1 y sector 2 Entre sector 1 y sector 2 Al norte de la posición Donde nos van a insertar Harrier Abatido Harrier Abatido Vale Vamos a acercarnos Liverpool Bristol Liverpool Bristol Diríjanse a posición de mando Entre los dos hangares Recibido Recibido Estamos al lado del helicóptero Nos acercamos al Merlin Nos acercamos al Merlin Cambio y cierro Recibido Orden de mando Orden de mando Bristol y Liverpool Ya embarquen Ya embarquen en el Merlin Ordenes de embarcar Vamos directos para arriba Os quiero a todos arriba ¿Vale? Muy bien Recibido No sé si en el Merlin Cabremos Geben, Geben Aquí Londres Repita Geben, Geben Aquí Londres Repita Deja que configure rápido Bristol Aquí Liverpool Vemos a uno de sus hombres Que se ha dado un golpe Y está haciendo cosas raras Lo sé, lo sé Intento embarcarle Pero no he podido por ahora Venga, arriba, chicos Arriba Vasco Bajáis vosotros primero Vale, así te alivio un poquito Pues si, vida, opérate York, York Por 50 Aquí hay Sí Vas en el medio de la puerta De la cadena Ah, bueno Donde mejor Donde mejor Así si me agujera A ver, chicos Atentos Estoy intentando Pedirle a Malium Que embarque Es posible que alguno Os salga Os saque ¿Vale? Es este, ¿verdad? Creo que sí Sí Vale, estamos todos dentro Merlin y Liverpool listos Merlin y Liverpool listos Solicitamos traslado Solicitamos traslado Para ayudar a los compañeros Aquí De hielo recibido Iniciamos vuelo Vale, nenas Nos llevan Preparados Acordaros Donde vamos ¿Vale? Acordaros que vamos a dar cobertura Liverpool Liverpool se va a ir ligeramente Hacia Sierra Eco Y nosotros iremos Y nosotros iremos ligeramente Hacia Novenbereco ¿Vale? ¿Vale? El hielo despegando El hielo despegando El hielo despegando Vale, nos vamos Recibido hielo Buen viaje Buen viaje Vale, chicas Tiempo aproximado Cinco minutos Atentos Equipos preparados ¿Vale? Bien Cinco minutos Liverpool Liverpool se despliega primero Vamos a ver si podemos tener comunicaciones con los pilotos del Javier Vale, los pilotos están haciendo un circuito a la espera de las comunicaciones de Harrio Ok Atentos señores, entrando en sector enemigo Aquí es donde han abatido el helicóptero De momento ninguna marcha térmica 150 metros para el punto LZ Alerta Disparos a postura ¿Habéis oído disparos? Creo que es el ferry De Liverpool De Liverpool De Liverpool De la tripulada Ok 50 metros Estamos sobre la zona de aterrizaje Van a aterrizar Prevenidos Prevenidos Sale primero Liverpool Sale primero Liverpool En cuanto a los metros Salimos Tomando tierra Listo Vámonos 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 Liverpool Fuera Vale Bristol Fuera Tomando Tomando Vamos a tirar el helicóptero Vamos a tirar el helicóptero Vamos a tirar el helicóptero Rumbo 100 A las rocas Bristol No heridos Hacia 100 Quiero cubrir el sector eco Los que estéis heridos Con el médico Compeado de 10 en camino Harrier sobre nosotros ¿Están caída? Aquí lleno Para mando Volvemos a base El paquete ha sido Entregado Vale Tengo visual Sobre la edificación O sea Que vamos a seguir ese rumbo Como hemos establecido A las rocas Rapidito ¿Quiénes están siendo atendidos? Bob Siendo atendido Pues tres siendo atendidos Ok Luego os reclupáis O sea el uno y el dos Están siendo atendidos El resto Rumbo 100 A las rocas Ya Ligeritos Desde aquí no vemos El otro lado de la colina O sea que correr Hay tiros Y no sé dónde Es al otro lado de la colina Están persiguiendo Estamos oyendo disparos ¿Son suyos? Negativo Tienen que ser a los pilotos Tenemos que ir a ayudarles De ese prisa O puede que sea el helicóptero Al avión Vale Están disparando al avión O a los pilotos caídos ¿Vale? Liverpool Aprovecha nuestra derecha Y entrar desde la casa Señores Los pilotos están en el punto accidente Están siendo asaltados Necesitan apoyo Monten una línea Hacia la zona de accidente Pero a mi derecha Montad una línea Cuando tengáis visual Creo que no vamos a ver nada Modificar ligeramente El rumbo A 1-4-0 1-4-0 Fustero Y el médico ¿Están reagrupados ya? No, tío Voy en cola Muy lento Aquí médico En camino Ok Bob ¿Ves algo En cabeza? Estamos a poner Es que hay otra colina Que nos tapa el punto Del Del aterrizaje Sí, ven informando Para toda la valla Frontera sector 1 Sector 2 Muy sucia Hay Antiaéreos enemigos Un valle Y no tenemos visual Tenéis permiso Para abrir fuego de inscripción Liverpool Abrimos fuego Liverpool Abrimos fuego El visual Lo que parece Aliado De rumbo 200 Recibido Intentamos Llegar a darles apoyo Vale Darme rumbo Señores 200 Afirmo Tengo dos contactos En el humo verde Son amigos Afirmo Les están abriendo fuego Están abriendo fuego Buscados enemigos Aquí hielo Para ir En cambio Londres Londres Aquí Bristol En cambio De los tres de adelante Pero pasamos a columna No veo a los enemigos Deben estar en el valle Afirmo Tienes que estar ahí Tengo enemigos Abatidos en medio del valle Tengo visual enemigo Fuego a discreción Tenemos que proteger A nuestros hombres Orang Orang Estamos en pano serio No duele mucho Aquí Liverpool Para Orange ¿Han tirado humo azul? Arrimativo Les tenemos en visual Derecha de humo azul Dos unidades Estamos dándoles cobertura Mantenga en posición Orange Proceda De les cobertura Estamos dando cobertura En el valle De les cobertura En el punto Regrúpe Se le estamos Justo a su izquierda Vale Asalto A la izquierda Asalto Roden A la izquierda Hacia las rocas Hagan una vuelta Hacia atrás Y a la izquierda El equipo asalto Atrás Y a la izquierda Aquí médico Atendiendo a número uno Ok Oigo tiro Si no lo veo ¿Dónde estás? Líderas en equipo Concierto Usted no te llama El humo rojo están Apoyo Acribilla en esa zona Si hay lanzagranadas Si hay lanzagranadas Si hay lanzagranadas Si hay lanzagranadas Aquí hay listo Aquí hay listo Manténgale esa cobertura Mientras batimos a los enemigos A toda unidad A toda unidad en el sector uno Están llegando los fuertes enemigos Desde el este de la posición Vale Jaime tiene que abandonar Aquí yo estoy formando El equipo de Liverpool Está abriendo fuego Contra el objetivo de 90 El otro horno de los 250 grados Desde la posición de apoyo Cuidado Voy a intentar de nuevo Si puedes tomar Vale Con cuidado El equipo de asalto No te expongas tanto Apoyo Mantenemos Y cubrimos cualquier movimiento El equipo de asalto Está entrando Cuatro hombres Uno atendido Situación del herido Médico Operativo Ya está de camino Liverpool Liverpool Puedes traer A los Parece que la zona Está bastante limpia Puedes traer A los pilotos Cambio Afirmativo Afirmativo Establezca un punto Con el helicóptero Para evacuación Establezca un punto Para evacuación Lo veo No sé lo que es Es cierto Es un camión Afirmativo Tenemos un camión Liverpool 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 Me recibe Adelante Aquí Liverpool En la montaña De 1-4-0 Desde nuestra posición Para ustedes Debe ser 1-20 Hay unas rocas Y en esas rocas Hay un camión Detrás Hemos capturado Mortero Asalto Nos cubrís Vamos a avanzar Por el valle Nos dirigimos Desde nuestra posición En 1-4-0 En las rocas Tenemos un camión Es posible que sea El antiaéreo Recibido Vale chicos Apoyo Siguiendome Rumbo 1-4-0 ¿Vale? Compiado de 10 Asalto Nos cubrís Liverpool Entramos en el valle No está todavía cubierta La zona limpia Recibido Nos estamos establecidos Danos Alto Mantener Yo sí Malium Avanzar hasta las primeras rocas Abajo al valle Copi Tenemos gente de bajo Copi Bueno la zona parece limpia Os damos apoyo Se ha soltado Se ha soltado No se han Siete bajas confirmadas Ocho Pregunta tenemos Si faltaría en el vehículo Aquí un vehículo No lima Me recibe Afirmativo Veo en 170 Arriba Entre las rocas Un par de tangos Y como una posición antiaérea Es el camión Que estamos viendo O no Es posible Veo Como un cañón Vale ¿Los tienes a tiro? Negativo Están muy lejanos Vale Acercaros a media altura De ir bajando la colina Variando Nosotros vamos a variar Salto A 1-6-0 1-6-0 Venga Los dos hombres que habéis en cabeza 1-6-0 Liverpool Aquí Bristol Adelante Aquí Liverpool Nos iría muy bien Vuestro apoyo No creo No creo que sea buena idea Que el helicóptero Aterrice por aquí Así que es mejor Que os acerquéis Sí Para extracción Deberíamos utilizar La LZ Que hemos utilizado Antes Para insertarnos Voy a intentar Contactar con el helicóptero Recibido Hay un campamento Para yellow Mando Mando De yellow No sé si alguien está tocando algo En el helicóptero Pero se suelta de por sí Lo voy a dejar Voy a base Digo voy a la LZ Directamente Recibido Proceda De Asalto Tenemos una especie De campamento Aquí A la izquierda De nuestra posición Tener cuidado ¿Vale? He hecho una prueba de humo Para confirmar Es el mortero Es el nuestro Liverpool Liverpool Utilizando mortero El equipo Bristol Utilizando mortero El equipo Bristol Recibido Copiado Copiado Después procedo Dejar a Londres Y se activa Los pilotos A base Aquí El hielo Recibido Preguntas Vamos a dejar A la tropa En la zona Os dispara algo Señores Os dispara algo Del final de la carretera Y es un antiaéreo Cubridos Cubridos Asalto Cubridos Liverpool Nos está disparando Desde lejos Un antiaéreo Asalto Informe ¿Hay alguien de asalto? Aquí Liverpool Para Bristol Afirmo Uno Vale Urza Está retrocediendo Para ver si Lo puedes dar apoyo Afirmativo Voy a ir Un poco despacio Pero voy de camino 8 para 3 Necesito que alguien Atienda Unidad A Está yendo el médico Y mantenerle con vida Los hombres que estáis En asalto Subiendo Aquí tenemos un camión Enemigo Necesito apoyo Ya ¿Quién está conmigo Aquí arriba? Los tres que estáis En prevenido Despacio Para ir descansados Mando Mando De Hielo Estamos en posición Aquí Liverpool Para Hielo Pueden acercarse A la casa Aquí 8 Interrobo ¿Quién está con los heridos En el mortero? Un grupo Afirmativo De Hielo Acercándose 3 con la misma Marcamos la zona Con humo Recibido aquí el médico Ponele torniquetes Y Centrarnos en la idea De los peches De la cabeza Realizado Pero creo que he perdido A Fustero Liverpool Aquí Londres Vale chicos Atentos Bob Evalúa Si no Si no podéis A mantener Uno con vida Centrón con el otro Atentos que estamos muy cerca De un camión Está detrás de estas rocas Que tengo delante ¿Me oís a voz? ¿No? Un poco Confirmarme Porque si no No me entero Si eso estáis enterando ¿Vale? Cuidado Aterricen la zona De la casa en ruinas Voy a abrirme Por la derecha Para coger el camión Por el lateral Liverpool Aquí Londres Aquí Liverpool ¿Han hecho observación? ¿No han podido limpiar El asentamiento del este? Todavía no Vale Chicos Atentos Necesito apoyo en el fuego Rumbo 4-0 Ametralladora fija 4-0 ¿La veis? ¿La veis chicos? Falto Está a la derecha Al lado de la caseta Exacto ¿La veis ahí? ¿No? Pues hay dos Escuchadme Hay dos Una a la derecha Del coche De la pick-up Y otra a la izquierda Una en la caseta Y otra a su derecha ¿Recibido? El hombre de York Acabo de regresar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale Hay muchísimo ruido de radio No entiendo por qué ¿Vale? Entonces ¿Quién tengo aquí? Tengo a Yosu Braquito Y Valium Braquito y Valium Al de la izquierda ¿Recibido? El de la tienda ¿Me reoís? Copiado Yo sí Conmigo al de la derecha Prevenido para abrir fuego Ok Son dos pesadas Si se alertan Nos joden ¿Eh? Prevenidos ¿Estáis? La derecha Dime ¿Cómo que no la ves? Un informando Llegando a la cresta La de la derecha ¿La ves Valium? Que lo tome aire La de la derecha ¿Está seguro? Pues encárgate la derecha Afirma Afirma Nos vamos solicitados Tenemos que iniciar la misión Veo las tiendas de campaña Y veo una a la derecha No quiero tanta historia Ver la de la derecha Pues a por ella No están las tiendas Está a la derecha ¿Vale? Yoshi A la derecha Braquito Braquito Voy a cambiar A la derecha Tú Braquito Tú a la derecha Yoshi A la izquierda En la tienda Recibido Prevenidos Prevenidos Apunten Fuego Eliminado Eliminado Alto fuego Ah no Está en el suelo El de la caseta ¿Vale? No sé quién me ha dado Tío Pero algo me ha dado Nos atacan por detrás Por detrás Porque estoy herido No me lo puedo creer Tío Vale Asalto Apoyando Vale Estoy herido No sé quién me dispara Está aquí señores Es que aquí detrás Tenemos un puto camión Vamos a por el camión Tiene que estar aquí Aquí Bristol Adelante Los hombres suyos Tienen enemigos Al suelo de la roca Los hombres Enemigos que avanzan En 140 En nuestra posición Lo sabemos Lo sabemos Tenemos al anti-aéreo Tomado El anti-aéreo tomado Un abatido Señores Un abatido Pero no sé si hay más Granada A cubierto Granada A cubierto Entrando chicos Entrando Hielo Para mando Adelante Dentro Antiaéreo abatido Atrás Atrás Explosiones Atrás Atrás Liverpool Liverpool Antiaéreo abatido Antiaéreo abatido Ahora comunicaré a mando Recibido Asalto Podéis reagruparos Con nosotros De alguna manera Aquí os informando Voy con mi escorta De camino Llevo al equipo Cuántos hombres Están operativos Le he mandado Unos minutos Al equipo De asalto Bandos De camino Ok Estamos detrás De una roca Cubiertos Porque hay Explosiones Del vehículo Antiaéreo ¿De acuerdo? Londres Londres Aquí Bristol Aquí Bristol Cambio Adelante Bristol Hemos abatido Un antiaéreo Hemos abatido Un antiaéreo En la posición Confirma El antiaéreo 009 103 Aproximadamente Son esas Las coordenadas Está un poco Más al norte Está un poco Más al norte Recibido Tomamos Nuestra paradería Vale Quietos aquí Señores Pegaros a la pared Valium Porque te van a Coger una Como caiga hoy Una granada Nos jode a todos Rezar para que no caiga Ninguna explosión secundaria LZ número 2 Repito Nos estamos cercando LZ número 2 Hay que esperar A que se acabe Desfrutar esto Vale chicos La base Que hemos estado Disparando Es la base Donde Teníamos que Hacernos fuerte Al suelo Recibo fuego Desconozco Ubicación ¿Alguien puede Indicarme algo? Teníais la patrulla De 13 Vale Josie Aléjate un poco El micro Que te salta A dos por tres Atrás señores Hasta que no venga El otro equipo Apoyo ¿Alguien tiene una granada Verde? De humo verde Joder Tengo de todo Menos Tengo blanco A ver Estos cuerpos Negativos Negativos Solo blanco Y azul Afirma Pero te tengo yo Una granada Rumbo verde Ok Pues Tenla preparada Por si necesitamos Marcar al equipo Donde estamos Localeza dos tangos ¿A qué rumbo? ¿Dónde están? Rumbo 110 No los veo ¿Están arriba? ¿Están disparando ellos O nosotros? A media ladera Ellos A cubierto 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 Vale Podéis abrirles Fogos Están lejísimos Raquito A ver si tú puedes Aquí Bristol Estamos acercándonos A limpiar La zona de tiendas Creo que se puede levantar Uno de ellos Pero no sé si hay otro Recibido Recibido Liverpool Acercándose A la zona de tiendas Liverpool Acercándose A la zona de tiendas Hay otro Que no veo ¿Vosotros lo veis? Ahora lo veo Ese, ese Afirmativa Disparándole Ha batido Hay otro Y no lo veo Ese Suena por la zona de humo Vale, arriba del humo Lo veo Vale Muy bien ¿Cómo va eso, médico? Te necesito Hay otro Que está disparando En camino, señor Asalto y médico Llegando Vale, me estoy vendando Por tercera vez ¿Vale? Estoy bien Pero Necesito al médico No saben el problema Abajo, abajo Arrio, abajo Voy a tener que dejarlos Por aquí Voy a coger los vendajes Del hombre que hemos abatido Número uno El que nos ha atacado Por la espalda Ok, estoy en las rocas Te veo Te veo Estoy justamente en un cuerpo Delante tuyo A tu derecha Ese hombre que llevas ahí ¿Quién es? Animal Está inconsciente Necesito estabilizarlo La sangre Vale, aquí mismo Aquí estás a seguro Chicos, retroceder Vale, en visual A derecha del humo Asalto entrando Retroceder y perímetro ¿Estáis viendo enemigos, chicos? ¿Los que estáis delante? Afirmativo Vale, pues el resto Ir al camión Me quedo con el médico Un momento ¿Cómo está este hombre? Vale, yo estoy contigo Voy a ponerme a mirarte Vale, solo necesitas conceptes Ok, y este hombre Hay que estabilizarle Hay que hacerle RCP Solo le falta sangre Vale, listo Operote ¿Cómo estás, animal? Qué maldito Ahí lo tienes Venga, vale Josie, al coche Venga, vámonos Estáis aquí en cobertura Señores Vale, túmbate Al camión Yo estoy operativo, ¿no? Sí Estás listo, señor Vale, tenemos tangos Tenemos tangos en 100, 110 Cuidado que nuestros amigos Van a entrar en el poblado 100, 110 Vamos Vale, ¿los tenéis localizados? ¿Están por la misma zona o qué? Exacto, cubriendo este Liverpool para Bristol Necesita el apoyo Humor, hielo, hielo Sí, tenemos un piloto ¿Lo veis, chicos? Está en el humo No, 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 no Necesito saber la... Hemos abatido el último Al que nos abría fuego Pero me ha parecido ver Otro más entre los árboles Hay una tienda ahí abajo ¿Habéis localizado esa tienda? Liverpool para Bristol No tengo visual Hay una tienda debajo del humo ¿Vale? Debajo del humo a 3 metros Al lado del coche Delante del coche ¿Y en el coche hay un tío? ¿Veis el coche? Está una ametralladora pesada en el coche Con dos hombres Es que no tenemos ángulo desde aquí Vale, pues está a la derecha el humo Necesito a todo el mundo prevenido Para abrir juego contra ese vehículo Liverpool para Bristol Adelante, adelante Liverpool Señores, es un vehículo artillado Abriros a la derecha Negativo, tome la base Tome la base Tenemos un vehículo Artillado Ligero Vamos a ir a por él Señores, avanzamos El rumbo Pero rapidito 150 Vamos a ir a la siguiente colina Para que no nos vea Y para poder darle desde cerca Hay que ponerse a cubierto Con la roca Si no Como gire y nos vea Nos jode Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Liverpool, Liverpool Tome esa posición Es nuestra posición objetivo Recibido Mierda ¿Os ha visto alguien? ¿Os ha visto alguien? Para tomar el escampamento Intento llegar Joder Sin problemas Mierda, me canso Intento llegar para cubriros Dos tangos A mi izquierda Aprovecha la cortina De humo y salir corriendo No lo veo 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 Como dio estas armas Artillero abatido Vale Abatido Herido Vendándome Herido Vendándome Estoy en la parte de abajo Quiero numeración Quiero numeración 5 verde 10 herido 8 Vale, Urza ¿Dónde estás? Detrás Puedes ir atendiendo a la gente El vehículo está totalmente abatido No te muevas, perote Que te coso Solo necesitamos ser Estoy rastrando la zona del humo Para haber herido El conductor está vivo Al hierro Al hierro Al hierro Vale, pues ahora nos vamos a encargar De ese vehículo Cuidado que hay más a la izquierda Y no los veo Hay un campamento Hay un campamento En el campamento Está entrando Liverpool En el campamento Está entrando Liverpool Vale Asegurar tiros ¿Veis a alguien Nos dispara a nosotros? Parece que no 10 de 8 Tengo enemigos en 40 Abajo Uno en la ropa Uno abatido El de la izquierda Estoy intentando dar ahora Está disparando Está tumbado abajo Aquí libre Abatido Otro en los árboles Estamos asaltando Abatido Vale, otro abatido Necesitamos ver Donde hay más Médico interrogando ¿Me acerco a vuestra posición O mantengo posición segura? Mantén unos segundos Estamos en una roca Llegando al humo blanco Intentad no avanzar A partir de estas rocas El médico nos revisará Y cubriremos Conductor de vehículo Artillado abatido Ok, mantenemos entre estas rocas Será un punto de reunión Médico, cuando puedas A3 en la roca En movimiento Vale, sé que están aquí abajo Patrulla, dirección 20 En los Pinos Ok Vendándome Os lanzo humo blanco Quiero un punto de reagrupación aquí Y revisaremos quién queda Lima, aquí médico Estoy en la roca Esperando a que se acerque Ok Tengo un tango Un momento Que está disparando A alguno de vosotros Abatido Muy buena Un amadellador me ayudó Hay otro detrás Abatido Buena Vale, chicos En el humo blanco ¿Estáis todos? Un humo verde Vale, 1 2 se ha caído ¿Quién es el 3? Martins Martins Pasas a ser número 2 ¿Quién es el 4? Rufo Rufo Pasas a ser el 3 Rufo 3 Animal 4 Ok Exacto Bienvenido Animal Gracias, gracias chicos Gracias Urza Vale, chicos Al parecer Tenemos el anterior abatido A los pilotos extraídos Buscamos ese campamento Que está a nuestra izquierda Por esas rocas Y donde está Liverpool En estos momentos Está su equipo de asalto El de apoyo Debe estar detrás Por lo poco que sabemos Es lo único que nos queda En este sector Hablaremos con Londres Y diremos que el sector 1 Está limpio ¿Vale? Hemos perdido En principio A un compañero Y no sé nada de Valium ¿Alguien sabe algo de Valium? Valium operativo Vale Perfecto Valium es número 8 En estos momentos Uno hace un momento Y estoy observando Recibido Recibido ¿Qué tipo de poblado? Aldea O campamento enemigo Es una aldea Adelante Hielo Está Liverpool Observando ¿Cómo volveremos a comunicar Cuando se va a hacer Recibido Es que creo que el campamento Era el de atrás Es que puede ser el de atrás Porque son siempre Posiciones aproximadas Pero el asentamiento Según indica Está justo detrás De esas rocas En el valle Pero yo desde aquí Indicativo El equipo de asalto Va a hacer una batida Por el campamento Y luego volverá a regruparse Viene en un vehículo Enemigo Vehículo Picap Partillado Capturado Enemigo ¿De acuerdo? Recibido Informe a sus hombres Porque si no Malo Vale chicos Está informado Liverpool De este vehículo Capturado ¿Vale? Lo dicho Uno al cuatro Lo utilizáis Y utilizáis El armamento Que encontréis allí Destruís todo ¿Vale? El resto Nos vamos a mover en breve ¿Eh? ¿Y eso? Antiaéreo Están abriendo fuego ¿Dónde están? ¿Dónde están las trazas? He oído Dirección 180-200 Yo también Tenemos un posible Antiaéreo De 180 Antiaéreo De 180 Vamos a buscarlo Vale Los de asalto Ir rapidito Al vehículo Al campamento Y hacer esa limpieza Vale Apoyo Vamos a subir Muy despacio A ver si lo localizamos Estaba como muy cerca ¿No? Ha sonado muy cerca A la izquierda Detrás de la colina ¿Veis la roca Que tenemos a la izquierda Que tenemos a la izquierda? Hay que asomarse Salir de la base Salir de la base Salir de esa base Que el helicóptero No sabe lo que hace 250 En el valle Pero abajo de todo ¿Qué? En el valle De los pinos Lo hemos evitado Si darnos cuenta Manda huevo Un vehículo Móvil Asi Semeciado Recibido Verifiquen Paso posición Los tres Se va actualizando Cada 5 minutos 25-0 Recibido Cambio Bristol Bristol De Giben Por canal 50 Adelante Liverpool Adelante Liverpool Aquí Liverpool Bristol En 3-5-0 Negativo Negativo Aquí Bristol Aquí Bristol En 5-0 Hay amigos En el campamento Amigos en el campamento Que el aéreo Está disparando Repite Aquí Asalto Hemos perdido un hombre Por fuego amigo Del caza Londres Bristol Ha perdido un hombre Por fuego amigo Del caza No ha confirmado El ataque Fuego amigo No hemos perdido un hombre Sí Por ahora sí Contigo perrote No lo veo tío Y estoy en la Lo veo Lo veo Lo veo Señores Necesito apoyo Esta es un Mierda Joder Se ha girado Justo en un momento Tío Se ha girado Y nos está apuntando Buena Buena Yo si se sube Hago un viaje Y destruir eso Venga por vosotros Por cincuenta Por cincuenta Yellow Para Yellow Uno Liverpool Aquí Bristol Vamos a un vehículo Capturado Recibido No, no Para cincuenta No ha礼 No ha礼 ¿Habéis destruido lo que había en esta base todo? Sí Vale, falta este vehículo Vale, quedaros aquí los dos y voy a por el resto Voy yendo haciendo ejercicio Venga Vale, vuelvo Estoy de vuelta Estamos en el margen de la carretera Ok, pues llegando Uy Pero ha quedado muy bien Falta Rufo Ahí está Londres, Londres Aquí Bristol, cambio Solicitamos evacuación Solicitamos evacuación Hemos destruido dos antiaéreos en la zona Estamos en un asentamiento totalmente ocupado Hemos abatido a varias unidades Pero no detectamos nada más en la zona Recibido ¿Han matado a uno de mis hombres? Claro, claro, claro Aquí está, señor Sí, me lo veía venir cuando le he pedido a Aereo que haga una batida ¿Qué hombre era URSA? Eh, Martín Joder, manda huevos, tío Aquí está su chapa Ok Recógela Hostia puta, tío Aquí que lo... Aquí el programa no... Según aéreo que le estaba disparando una ametralladora Sí, sí Si no es mentira Pero no desde esta base Le estaban disparando un antiaéreo Que nos hemos encargado de él Hace un momento Es el que hemos ido a destruir Y lo hemos localizado Es con el que estaba ahí en el vehículo En el sur de nuestra posición Aquí unidad Bristol Aquí unidad Bristol Estamos a la espera para extracción A la espera para extracción Coordenadas 008, 104 008, 104 Final de la carretera Repito 008, 104 Final de la carretera Copiado de Hielo 1 Copiado de Hielo 1 Vale Nada, chicos Ya tenemos punto de extracción Es el final de la carretera Que justamente lo tenemos A nuestro whisky Va a venir Hielo 1 El helicóptero Supongo que el mismo helicóptero Y eso nos sacarán a todos Nos llevarán a base Remunicionaremos Y veremos qué es lo que quedan Recibido ¿Y Londres está preparado Para asaltar la casa del comandante? Londres Casi no existe más Bresto Quedan dos componentes Nomás de bajo rango Cambio Recibido Bristol y Liverpool Van a base A remunicionar Luego se reagruparán Para ver la zona De apoyo Sobre la posición De la edificación Del comandante Repito Edificación Del comandante Ok Recibido Helicóptero Audio próximo Audio próximo Pero no tenemos contacto visual Humo verde En la posición Copiado Estamos cerca Aproximándonos Por el camino Podemos pasar humo blanco Si lo requieren Bristol Humo verde Humo blanco Tira humo blanco Embarca primero Bristol Y luego ustedes Pero rapidito Vale He visto el helicóptero Helicóptero Humo blanco Humo blanco Ha pasado por el hecho El helicóptero Lo he visto Está siguiendo la carretera Dice Helicóptero Contacto visual 100 metros Aterrice Aterrice en humo blanco Abajo señores Empezamos a embarcar Liverpool Aproximarse Estamos en ella Estamos en ella Visto Venga Acercaros Embarcando Embarcando Mantenga en posición Venga Venga adentro Chicos Adentro Aquí Yo les informando Estoy arrastrando El cuerpo de De Martins Recibido Todos dentro Listo Confirme cuando Todos sus hombres Están embarcados Liverpool Empieza Embarque Tenemos un hombre Una bolsa Que traemos Inicie Embarque Helicóptero Helicóptero Mantenga Vamos a embarcar Un cuerpo El único vehículo Que tenemos De trompa Disponible Está aquí En este momento Mantenga Vale Visto Seré El último En embarcar Para asegurar Ok Arriba George De yellow Uno No tenemos Vehículos Médicos De extracción Venga Usa Afirmativo Estalviado Vale Bueno Cargando Arriba Listo De arriba Todos embarcados Todos embarcados Vía libre Vía libre A base A base Para ver Si es factible No sé qué ordenes Tiene Zona segura Whisky Zona segura Whisky Liverpool Y Bristol Embarcados Y saliendo A base Cambio Vale Entrando En base Señores Atentos Quiero que Rearmáis rápido Y volvemos A embarcar En el helicóptero De acuerdo George George Aquí Bristol Cambio Nos encontramos En base Vamos a ir Al norte De la posición Cuartel General De la casa Residencia Del comandante No lo oí Venga abajo Chicos 4 listo El camino Vale Alguno en tierra Helicóptero Tiene ruta clara Para la inserción Aquí Bristol El helicóptero El helicóptero puede encender motores Tiene la ruta clara Yo Yo De en hielo 1 Cuatro Marcado Dentro Alguien fuera Estamos todos ¿No? Seis fuera Seis fuera Helicóptero alto Helicóptero alto Tengo un nombre Todavía fuera Tengo mal audio Confirmadme si vais en vehículo de helicóptero de ataque Recibido ¿Estás limpiando la zona o está limpia? ¿Cómo está el sector? Limpiando la zona Pero ya está bastante hostigada Cuando acabe de trasladar a Bristol y a Liverpool Va a buscar en la posición tiradores a los hombres Los trae al norte Hay heridos y necesitamos atención Bristol, Bristol de Yellow 1 Proceda Yellow Informo Somos helicóptero de combate Apache Tenemos el 6, el 5 y el cañón vacío Necesitamos órdenes después de reabastecer Proceda a base Reabastezca e infórmeme cuando esté operativo Cambio Mantendremos por la zona este de la zona de operaciones Recibido Informamos cuando volvamos Cambio Roger, Roger Vale chicos Tenemos unos tiradores que han sido muy diezmados Y la unidad Londres Hay muchas bajas Al parecer tienen varios heridos Voy a mediar el helicóptero con Urza Para que pueda atenderles Pero embarcarán en el helicóptero Y los traerán a nuestra posición Nos vamos al norte ¿De acuerdo? Bristol, si eso dejo a pico también Para que eche una mano a una Sí, así será más rápido Y te rogo aquí médico Mantengo en la posición del helicóptero Para atender heridos Afirmativo Pero os traerán en el helicóptero Y os reagruparéis con nosotros Os moverán otra vez a la posición LZ del norte ¿Recibido? Recibido Embarco de heridos y recrupo Afirmativo Afirmativo Te vas a ir con el médico del equipo de Liverpool también ¿Vale? Te vas con 30 segundos Venga Prevenidos Que estamos a punto de entrar en zona caliente Nos van a dejar y vamos a tener que ir hacia el sur Vamos a tomar y a registrar la residencia del comandante Prevenidos para desembarco Prevenidos para desembarco Preparados Han recibido las instrucciones Tienen que ir a recoger a los tiradores Se van con los dos médicos Los traerán a este punto Iniciamos el desembarco Abajo chicos Abajo Vale Tenemos que dirigirnos hacia el norte Hacia el sur Señores Venga Vale Piloto despejado Pues nos vamos ¿De qué costará llevar las rampas abiertas? No puedo decir No sé Ok Ok Eh Ya lo está cerrando Vale Eh Esperar Comunico con Liverpool Liverpool Franco derecho ¿Vale? Vete por la derecha Yo por la izquierda En paralelo Vamos a ir hacia la residencia Que la tenemos La tenemos en rumbo 2-2-20 Tú vete por 2-40 Y yo por 2-10 ¿Vale? Recibido A 2-40 Vale chicos 2-10 2-10 Rumbo 2-1-0 Avanzamos Y buscamos una población Donde está la residencia general Está bastante cerca Tener cuidado ¿Vale? Hay varias casas en la zona Con un avance Inicia marcha Inicia marcha Un momento Vale Bristol Tenemos sucio el pueblo Tenemos muy sucio el pueblo Hay muchas unidades enemigas Vamos a ver Cómo podemos acercarnos Eh Liverpool Tenemos que acercarnos Para tener un fuego efectivo Vale Vamos a bajar Al valle Para que no nos vean Y podamos acercarnos Modificar el rumbo En rumbo 2-10 Seguimos con 2-1-0 Vámonos Tengo un contacto Con un vehículo brindado Con un vehículo brindado En visual de 10 Vehículo 100 M113 M113 operativo Con capacidad de fuego Con un calibre 50 No lo tenemos a la vista No lo tenemos a la vista Vale Está en medio del pueblo Vale chicos ¿Veis el M113? M113 Está en rumbo En rumbo 235 Aéreo Aéreo Tiene capacidad De localizar ese vehículo Tenemos un M113 En la posición Mi pantería ha alertado Alrededor de 113 Ha sido por el avión Lo he visto Sí, ha sido por el avión Afirmativo Asalto Empezar a bajar A la primera casa Cubriros con la casa Necesitamos acercarnos Desde aquí Somos un Tiro al pato Hacia la primera casa Señores Vamos Nos movemos Tenemos que buscar La cobertura Con las edificaciones Lima, Lima Aquí 8 Adelante 8 Ya hemos llegado A la posición LZ Estamos con los tiradores Están tomando posiciones Y nosotros Vamos a iniciar Desplazamiento Hacia su posición Ok Seguir rumbo 210 Y tendrán contacto visual Con el pueblo Y muy bueno Recibido Bristol está atorado En una pared Informo Lima Voy con Dos retales Intenta darle Intenta darle Recibido Esto es muy peligroso Señores Si nos detecta Antes de llegar A la casa Nos jode Ahí Buena Buena Buen trabajo Hay que moverse Corriendo Señores A la casa Y en la casa Nos organizamos Bristol llegando A la primera casa Bristol en la primera casa Cubriros con la casa Cubriros con la casa Que hay unidades De infantería No os pongáis a mirar Que nos están disparando Liverpool Estamos en la primera casa Por la derecha Tiene que haber Una metodora De posición A un lado Vale Ha cubierto Y iros asomando Muy poco a poco Hasta garantizar Los tiros No sabemos Donde están Alguien nos está Disparando Por la derecha Puede ser Metrallado Buen trabajo No, no, no No, no, no Son disparos No disparos Bristol en el minarete Hay el cuerpo De un tirador Asalto Por la derecha Cuidado Asalto por la derecha La casa Iniciada el descenso Salto Recibido Bristol Liverpool Aproximando A la población Desde el Noreco Todo el sector Izquierdo Parece Estamos aquí Mezclados Con Aquí Liverpool Para York Joder Hay un enemigo herido En el minarete Nos estamos aproximando A la población El minarete Tener cuidado Creemos que hay un herido Confirmo que está vivo El del minarete está vivo Dicen que está vivo El del minarete Y si podéis darle Genial Pero es que se ha tumbado Creo que no lo tenemos No se avisó a Liverpool Cambio Vale Hay un Estoy bajando Hay una casa aquí Con una puerta abierta ¿La habéis mirado? Recibido de Liverpool George Corto Vale un malo line Dirección 180 Aéreo Estamos dentro ya Estamos dentro de la zona Compi Tenemos aliados No puedo correr No puedo correr No puedo correr No puedo correr De delante Estamos dentro de la segunda Línea de casas En la segunda línea De casas Estamos 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 Aquí Estoy abajo Recibido Por el norte Entra el equipo Liverpool Señores ¿Por qué estoy solo? Por favor Estoy abajo En la carretera Genial ¿Dónde está el resto? Ahora llega Confirmo para toda la malla Que el del Minarete Sigue vivo Sigue vivo Vale El del Minarete Sigue vivo Atentos Dos vehículos destruidos Y dos unidades abatidas A la izquierda Cruzamos Aquí Ursa Informando Lo hemos regrupado Cuatro hombres Recibido Irnos siguiendo los pasos Aquí York Para las unidades circundantes Del Minarete Cuidado Que ha lanzado granadas Del Minarete Cambio Vale Cuidado con el Minarete Al parecer Está lanzando granadas Se ve un pie Joder Si eso no lo mata Tío Pero contra el Minarete Ya habría fuego aéreo Vale Tiene que estar abatido O sea No me creo que no Con eso no esté abatido Seguimos entrando Libertad de movimiento Pero en avance continuo Entre las casas Mucho cuidado Con el interior De las edificaciones Si está accesible Le echáis un vistazo A alguna Aquí Liverpool Para toda la malla Cuidado con la granada Vale Y ojito con las granadas Que hay unidades Entrando por todos los lados Yolo 2 Para Yolo 1x50 Recibe cambio Sí Echar un vistazo Voy a intentar Encontrar la casa Supuestamente Del general Que no sé Si es esa Marcada en rojo Bristol Bristol de Jibbe Aquí Bristol ¿Quién me comunica? Aquí Bristol ¿Quién me comunica? Canal Canal 50 Jibbe Adelante Aquí Bristol Patio interior De la casa Que tienen a su izquierda Ponte Hay un único tango Tumbado Hay un tango En el patio interior A la izquierda Cuidado A la izquierda Tumbado Y un único tango Nos puede abatir Recibido Comunicado No sé dónde está Me dice Aereo Que está a la izquierda En el patio interior Todos son patios Ya lo sé Ya lo sé Pero no sé A cuál se refiere Interrobo ¿Se refiere dónde está el camión? Me ha dicho De la izquierda Dónde estamos entrando Me imagino Que debe ser Muy cerca Voy a asomarme Un poquito Venga Urza Hay que subir arriba Que este es el edificio Marcado en rojo Y no sé por qué Vale No 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 Digo que no Aquí hay escalera Aquí están Están fuera Vale Señores Estoy en el edificio Tengo munición Mucha munición Armamento De todo tipo Solicito apoyo Para seguir despejando El edificio Necesito aquí Cobertura alrededor De este edificio No sé qué tengo que hacer Con este edificio A toda la malla Hemos capturado el edificio Múltiple munición En la posición Múltiple munición En la posición Mantengan un perímetro A ver que abajo Arriba no hay nada A ver si aquí podemos Coger algo En la sala Recibido No podemos Coger aquí nada Tenemos que destruir Esto Voy a ver Las instrucciones Registrar la casa De documentación Mira ese tiene una Mira térmica Hijo de puta Caja de documentación Y equipos de transmisión Vale Buscamos una caja Sí Una caja de comunicación Es que creo que es esto Que está aquí en el suelo ¿Dónde? Eh, Lima Lo tengo Arriba En el piso de arriba Hay una caja llena de documentación Informes Antes de salir Por la terraza Antes de salir Pues cogerlo ¿Se puede coger? Dispara alguien No sé quién dispara Suena Vale Suena Vale Estoy fuera Voy a verificar Sí Abren fuego Contra aéreo De Liverpool Interrogamos ¿Qué son Es un disparo Alguien dispara aéreo Desconocemos quién Eh ¿Puedes coger El resto de papeles Que no me No me caben todos? Abatido Abatido Tango Liverpool Tango abatido Bursa Coge el resto de papeles Por favor Que yo no me caben todos Vale Tenemos todo ¿No? Sí Ya solo quedan Radios Y baterías Para móviles Eso ya no creo Eso ya no creo que lo necesitemos Hay que llevarse la base Yellow 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 1 Para transporte Aquí Bristol Me recibe Cambio Aquí Bristol Solicitando evacuación Solicitando evacuación Me recibe En cambio Necesito Necesito comunicación Con alguien de aéreo Liverpool Liverpool Verifique que la zona De el eco En la carretera Que sale hacia eco Está limpia Vaya al final De la carretera Recibido Bristol Sigo comunicando Ok Intentaremos salir Liverpool Por esa zona Intentaremos salir Por esa zona En la zona eco La carretera Donde han visto Ustedes Antes la metrador Busque una posición Liverpool Que pueda aterrizar El helicóptero Y se hacen fuertes allí Chicos Nos vamos a ir Por la carretera Hacia eco Carretera Hacia eco Y pediremos Ahí una evacuación Ya tenemos La documentación Solicitada Al parecer Aquí el helicóptero Ya ha hecho Mucho daño Bristol Informado a Yellow Extracción en camino Criminales Recibido Recibido Extracción en camino La extracción Viene en camino Señores Con la cantidad De explosivos Que hay aquí Podemos tirar El edificio Nuestra posición Es en el centro Del pueblo En el centro Del pueblo Nos vamos a desplazar Unos metros Hacia eco Con la intención De buscar un punto De extracción Cuando ya no haya Edificaciones Al final De zarabar Helicópteros Aléjense Aléjense Tenemos un enemigo En la zona Vamos a limpiarlo Antes Aléjense Aléjense Vamos a limpiar Ese enemigo Hay que buscarlo Alguien no sabe Donde está Estoy rasterando Con prismáticos Pero no veo Tienen que estar O en la casa O en una terraza Donde sea O arriba Está del todo No Está detrás Está detrás Del edificio Es un solo tirador Yo creo que el helicóptero Puede ir a Aterrizar A ver Helicóptero de transporte Aterrice La zona está controlada Es un solo tirador Y estamos limpiando Ya no disparan Me ha parecido ver el cadáver caer Cuando ha disparado el helicóptero Detrás del helicóptero Vale Pues está aterrizando el helicóptero Venga Al helicóptero Chicos Liverpool Liverpool Al helicóptero Al helicóptero Son 90 Maliados Recibido Deliverpool Lanzamos humo verde Lanzamos humo verde Vale Chicos Adentro 3 2 1 Tierra Vámonos A todas las unidades Volvemos a base Repito Volvemos a base Embarquen Toda la infantería Del helicóptero Sorte a 50 metros Del helicóptero Víctor Ok Tienes arriba Confirmen unidades embarcadas Londres arriba Recibido Liverpool Recibido Liverpool 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 Notifique Liverpool Liverpool Me recibe Me recibe Cambio Solo quedo en la plaza En el coste Vale Recibido Yellow 2 Yellow 2 Tiene capacidad de transportar Algunos hombres Yellow 2 me recibe Es el mismo Es el mismo en el que hemos venido Vale Piloto No cabe Solo cabe un hombre Llévelos a base Yellow 2 Me recibe Helicóptero de combate ¿Puede trasladar a tropa? Yellow 1 Salga de la zona Por favor Todavía hay sitio aquí Embarcar Vale En todas las unidades Estáis todos embarcados ¿Alguien en tierra? Un momento Un momento Hay prazas en el otro helicóptero Daros prisa Hay otro helicóptero al lado Si hay algún problema Eso haya un problema Vale Vámonos El jefe Que está todo el mundo embarcado No te oigo ¿Eres jefe? Negativos Bueno, corvos Pues sacanos a base Todas las unidades a base Todas las unidades a base Todas las unidades a base No te oigo Todas las que consiguimos Todas lasOOK องs o Todas ellas Todas o La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, en la munición estoy Bien, en el camino Reunión de oficiales en el hangar delante de la munición ¿Pero qué ha pasado aquí? No me jodas Depositados documentos en la caja marrón Ok, voy a hacer yo también lo mismo A ver, pues nada chicos, acercaros un momento ¿Qué unidades tenemos? Tenemos a Liverpool y a Bristol bastante completas Tenemos a la unidad de York, Coja Con la de Londres, que son cuatro hombres, ¿no? Dos No, no, Londres según usted Londres son dos solo, ¿no? Vale, la opción que nos queda Sería centrarnos en GAMSAR Y ir a por ellos ¿Os parece? Sí Pero hay que moverse rápido Vale Pero esta vez Tendremos el apoyo de aéreo ¿Vale? Con fuego Y lo que vamos a hacer es Utilizar los vehículos que tenemos Este que está en el hangar Vale Sí, y el resto ¿Qué ha pasado? Pues Se han retirado ¿Tienen permiso o qué? Sí Han aprovechado su permiso Pues vamos a movernos rápido Listo Chicos, nos vamos a GAMSAR ¿Vale? Luego vendrán las unidades transportadas Vale Gente, quedan aún plazas atrás Hay una plaza atrás Y justo al otro lado También tenéis otra plaza Dentro de... No hace falta que vayas enganchadas las puertas Animal, avisa cuando está Lo digo por el hombre Que se ha quedado enganchadas las puertas Que no sé quién es Aguilucho Aparte, Aguilucho no tiene una unidad Pero ahora se soluciona Aguilucho, ¿tú qué unidad Te harás? Parece ser que no está convencido Por Dios Venga, nos movemos ¿Voltaro? No sé tu sí ¿Al que ha sido? Víctor 2 Víctor 2 Detrás la marcha, acá ¿Gesia, me copias? Negativo, negativo Negativo, negativo Condenadas 0, 8, 7, 0, 5, 2 Condenadas 0, 8, 7, 5, 1 Dios, como se nota que este vehículo no tiene lindaje Necesito evacuación, necesito evacuación Pilotos, copiáis a Vasco Víctor 1, alerta, nos acercamos a la frontera Ha habido tiros sobre el campo Es una caja blanca Hay bastante hable en la frontera ¿Y dónde caben? Pues, eso está en calentitos Cuidado con la frontera, enemigos Artillero, ¿podrías confirmarme lo que se ve en lo alto de la cota en dirección a la laguna de nuestro vehículo? Ah, es un árbol Vale Vale Víctor 2, en movimiento Hay mucha montaña Hay mucha montaña Cortamos antes de entrar en la población Cortamos antes de llegar a la población Artilleros, atento Hacemos parado antes de esta población, entiendo Corta a la derecha y métete por la carretera Sigue, pero con cuidado que no nos deis pan de aquí Risto, el de York Hacemos parado antes de estar en la región Hostia, no se están exponiendo totalmente En la región Sí, sí Pero a ver Aquí Bristol llegando a Gamzal Bristol llegando a Gamzal Vale, ahora cuidado con Gamzal Como un tanque antiguo destruido por vehículo aéreo hace tiempo Y una patrulla en el medio de la ciudad ¿Eso dónde? En Gamzal Patrulla en medio de la ciudad Tanque destruido Tanque destruido por aéreo Que lo pueda haber otro O sea, que alerta Pues ya está Que me habéis dejado en el pola Que la banda no la agarró Eso dice la otra unidad Te ha dejado tu unidad Nosotros creíamos que estabas Vasco, ¿te recibes? Vasco está aquí con nosotros Nosotros estamos con los francotiradores Habéis llegado a la oposición Con calma Estamos junto con el equipo Sí Vale, estamos entrando a Gamzal Recibido Tenemos apoyo de tiradores ya Habrá que vigilar las primeras casas Y para la isla Está a punto de llegar a la población Hacemos parado Sí, en las primeras casas Métete a la derecha Cuarto militar a la izquierda ¿Qué te voy a dar yo por dicho? Ya Paramos Vale, desembarcamos Y limpiaremos Venga, abajo Mantén artillero, abajo Abajo, abajo Vamos a avanzar limpiando la población A pata Venga, pues avanzamos despacio, chicos Con mucho cuidado Aprovechando las edificaciones Equipo de tiradores ¿Dónde tenemos enemigos? Estamos en Gamzal Entrando A mi espalda Aquí Aquí York Bristol Tiene Me están informando de dónde estamos Avance con cuidado Una patrulla en la ciudad Que le hemos perdido el rastro Se ha escondido detrás de unas casas Hay una patrulla detrás de unas casas en la ciudad No sabemos dónde está O sea, que hay que avanzar Y limpiarla Vamos, chicos Ir avanzando La zona donde el tiempo Que no sé El rastro está relativamente limpia El problema es más adelante Vale, al parecer El problema es más adelante ¿De acuerdo? 334 334 Estoy Cuidado 200 metros Por la calle principal Una patrulla se va hacia ustedes 200 metros Calle principal Patrulla Arriba a la derecha Recuperando los documentos Y estamos en zona Arriba a la derecha Eliminarlo Abatido, abatido Alto el fuego Herido Mira que hay gente aquí Me tiene que disparar a mí Me cago en la puta Abatido, abatido Médico Bristol, prioritario Va hacia ustedes La patrulla de la cárcel central Por... Por que estoy buscando Sub Estamos en la carretera A la izquierda Contigo Vale 200 metros En la carretera Detrás del T-34 Parece ser que hay un enemigo Cubriros con el T-34 Puede haber una patrulla Esto es un moletón Del chaleco ¿Puedes aguantar el dolor O no quieres que te chute? Ponme Ponme Te rebaso, perata Patrulla por la izquierda A vuestra Patrulla izquierda Un segundo Un segundo Listo Listo Tenemos permiso Para abrir el juego Cambio Afirmativo Proceda Affirmativo Proceda Capítulo Patrulla Cuidado Batrulla Voy contigo Tango Eliminado A la casa, a la casa. Cuidado que hay hombres delante, eh. Desde donde nos disparan hay dos hombres. Ha batido uno. Aliados en 140, cumbre. Que todos los heridos se repliquen a detrás de la casa, junto al tanque. ¡Echar humo! ¡Echar humo! ¡No voy a insegurar! Odio vuestras putas almas. Ya somos dos. Retrocedo que me han herido. Mal informado desde la retaguardia que tenemos heridos inconscientes delante. Vale, lo tengo. Pero es que no le doy, tío. No le doy. Tío tampoco. Retrocede, pero otra que ven. Están notando. Vale, vale. Un aguanto. Cursar. Cuando puedas. Ya estás listo, vale. Gracias. Me estoy vendando. Lo tengo en la esquina. Eran dos. Uno está batido. Dos con pesada. Vale, un ten cuidado cuando abra el juego. Ponte por lo que lo veis. Y es que oye dos palas. Vale, es que lo veo. Pero es que... Aquí llego para Lima. Cambio. Quietas. A mí lo que me sorprende es lo que ha ido a la guerra con la visión de una apuesta. Listos. Rompan filas. Venga. En el caso de Dece era para aparecer un... Lo tenés avanzando al siguiente muro. No me va el vendaje. No sé por qué. Voy hacia otro. Sí, ir a la parte de la sombra. Vale, te meto sangre vasco y ya estás. Si no me ve desde aquí, si es que lo tengo localizado, pero cada vez que le intento dar, no puedo. Salo hacia atrás, te cubro yo. Vale, Black, estoy contigo. Vale, Black, estoy contigo por la izquierda. Contigo por la izquierda. Vale, Black, estoy contigo desde ahora que esté. Ok. Conte detrás de la casa, pelota. Este es de algo fuera de lo de oscuro. Ok. ¿Pero lo ves? No. No sé de dónde vienen los tiros y... Está batido. Puede haber otro, ¿eh? Sí, puede haber otro. Vale, me pongo detrás de la casa para que el médico me atienda. Vale, cuidado con salir por la izquierda, ¿eh? ¿Dónde decís que hay inconscientes? Quieto, quieto. No me muevas, pelota. Aquí, quieto. ¿Dónde hay inconscientes? Ahora mismo no lo sé. Hace ya de eso dos o tres minutos. Puede ser que... Señores, hay que buscar inconscientes a izquierda. Me lo cantó un soldado cuando pasó por aquí. Cuidado, bajo el avión, no por aquí por la izquierda, ¿eh? Vale, te meto la sangre y yo te libero. Ok. Venga, listo, espérate. Manolay de Urza. Adelante. Estoy 100 metros por delante del grupo, aproximadamente, franco izquierdo, que está más limpio y seguro. Canon y tú, ¿estás ok? Ok, los dos. Bob, aquí Urza. ¿Qué coño? ¿Estás operativo? Operativo, con animal y... Vale, están bastante delante, ¿eh? Venga. Estamos en vanguardia, en edificaciones de ladrillo, lo más adelante. Visto, os veo, os veo. Pero te tengo tres abatidos, enemigos. Listo, listo, listo. Vale, a todas las unidades, esto está limpio. O no vaya, está no lo loco. Tenemos a esta patrulla, que es la que estaba, lo único que quedaba aquí, y el tanque eliminado. Aéreo, aéreo, aproxímese a Gansar. Quiero que sobrevueles sobre Gansar. Creemos que lo tenemos controlado. Copiado, encamino oro. Afirmativo, vienen a por nosotros. Vale, mantendré el humo. Si veo que se extinga. Este Tralivan, tío, tiene la M4. Sí, es que... Consiguen lo que sea. Permiso para cambiarse la por la mierda del 80 y pico que me han dado la leyenda. No, hombre, que esto... Está bendecido por la reina. Pues que cambie las bendiciones, por lo mejor, eh. Esto es carne de perro, tío. Nunca se ataca. Y se deforma el caño. Cuidado. Yo, yo, estaba probando... Tenía que haber quitado el silenciador hace tiempo. Es que, lo que a mí me... La mira esta no me cuadra. Es que estamos usando armamento americano por accesorio británico. Claro, es que tiene una cosa rara. Y encima con tu conjoncillo, ¿verdad? Que el Jaica es que consigo. Asalto, embarcará ahí. Asalto, embarquen en el helicóptero. A ver, Bristol, intentar embarcar. A ver cuántos camemos en este helicóptero. Creo que camen seis. Con estos helicópteros vamos a ir apañados. Liverpool, ¿dónde está? Basto. No tengo miedo. Liverpool, Liverpool, ¿dónde os situáis? Habinucho, situación de estado. Todos al primer helicóptero que ha embarcado. A ver cuántos caben. Y ahora un primer viaje. El primer helicóptero ha tomado tierra. Aún le quedan dos plazas. Braquito, al helicóptero. ¿Quién más queda por aquí? Vienen los helicópteros por aquí. ¿Vienen qué? Hacia el centro o por lo menos. Ok. Vale, espera de cuando te lo busco. Vale, el primer helicóptero. No sé si en estos helicópteros vamos a caber todos. Vaya despejando. Haga un primer viaje. Sí, están viniendo, están viniendo. Salíaos, salíaos, salíaos. El de ese vehículo que va a despedir hay de varias plazas libres. Por si te puede contar el helicóptero. ¿Quedan llegando, señor? ¿Quedan plazas libres en ese helicóptero? Atomativo al menos todo. Vale, helicóptero vía libre. El resto al otro helicóptero. Venga. El resto al otro helicóptero. No sé si queda alguien de mi equipo. Vale, vamos a ir embarcando. A ver cuántos caben. Embarcar. ¿Quién queda en tierra? Que nos vamos. Enciende motores. Piloto para que marque la posición. Hola Corbus. Si aprietas un poco el culo seguro que te quedan los pollos. Venga tío, venga. Vamos, chicas. Venga, señorita. Venga, que el pájaro se va. A ver si caben todos los que quedan. Que hay unos cuantos. Yo espero que sí. Creo que caben ocho. A ver, verificadme quién queda en tierra. Arriba. Dos también. Uno también. Venga, ese hombre. Dos arriba. Ese hombre qué. Yo no lo puedo manejar. Que alguien lo maneje. Estoy intentando dejarle que monte. Cuatro, dos. Nada, no. Uy, uy, uy. Vámonos, vámonos, Corbus. A la base, Corbus. Seguro que es un hombre malinti en esa base, ¿no? ¿Pero qué es Aguilucho? No, Aguilucho está en el... Aguilucho está en el costero atrás. Ah, bueno, vale. O sea, la venga. Te voy a tirar, voy a tratarlo, ¿eh? Te voy a dejar. Estamos llegando a base, estamos llegando a base. Creo que hemos despejado el área y hemos recuperado todos los soldes. Bueno, buen trabajo, señoritas. Ha dado la tarea, ¿no? De la que cerró, la que cerró. Sí. Corbus, por Dios. Tenemos una farola detrás, Corbus. Está borracho este piloto. Aquí. 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 ¡Suscríbete al canal!